En el ojo del huracán vuela todo a mi alrededor Torbellino de mierda que vuela cerca de tu cara Viento sopla lleva todo y el rencor no lo llevó Desenfundó todo el revuelto y por completo lo esparció Y así le dio protagonismo por sí mismo Un paseo en su perímetro pero dentro no se encontró Sin poder ni ver la vida solo mira como escapa Solo falta de sentido Solo un tupper sin su tapa Sin su tapa insuficiente vente a ver por este prisma Donde siempre ves lo mismo Y la impresión nunca es la misma Y mis maletas siguen hechas inocencia Bajo tierra tus tretas son mi cosecha Y me cebo con las estrellas Si te sellas pues te jodes y me paro esto se enfría Busca el chiste en el sombrero Tiene forma de sonrisa Si son prisas no se puede Si te fías me lo debes y aspiras tener la guerra Con soldados de juguete Esclavos del follo y vete Eslabón de un mono Comisión de estereo División por hemisferio Y voy de serio Siendo un coñas me acomodo con el bajo Cojo un cristal que se empaña Y tiro formas con el bajo No puedo ver crecer nada a mi alrededor Ya no se ni quien ser Invadido por el dolor Estoy perdido entre perfiles Conviviendo entre mandriles Miles de chímiles Sigue lechidiles Que entre todos Hacen uno Y su opinión Me importa mucho No transmite No la escucho Que si fluyes me lo intuyo Veo ciertas propiedades Que no quiero Entonces fumo Mientras caigo en un camino Que no busco y determino Sometido a la presión Sin la válvula De escape en el pasillo Pesadillas Drácula me tienen jaque Debo de haber absorbido Mescalina del zapato Alucino con diablos Que dicen de hacer un trato Yo vine a pasar el rato Ser un flujo de conciencia Intentando hacer debate Ver la estética que falta Con los ítems de este váter Es mejor que nos extiendan Dándole buen uso al látex Quizá me equivoqué Cuando toqué la piel del lobo Quizá esté todo ok Pero no lo creo del todo Mejor defensa en roque Y con lo que cunde hay codo Yo quise mejorar Me temo que tengo el modo Controlo mi alma No mi cara Dispara no amenaces Con el arma La paz es una luz Que se carga con la calma Saber a quien amar Abrir la mira larga Y chanar en trama amarga Se acerca Llama con cartas a la puerta Perdona por tardar Me estanque en un mar de mierda Pero con este parque Y tú a mi lado Es el Edén Imagen que me haré En la mente enferma Y chanaré Ellos me creen listo Pero soy de lo más tonto Y si no piensas tú lo mismo Espero que te la comas pronto No más canto Tongo No más tengo tanto Egos en los bandos Engordando a saltos Ando por el canto De un barranco lento Sabiendo que me estampo Si no salto a tiempo Oliendo sin espanto El chaparrón que está cayendo Tu cata lo atrápalo Rápalo pariendo La salud mental Me preocupa más que el sueño No quiero aparentar Ni abaratar cada diseño El sello de mi ser Divisé eterno Eterno No hay sitio en ese gueto Pa' meter error Harto de mecerme Y daros ceros Voy a volar los cielos A la próxima A próxima Y a mereceros Si mato mi canción Es para hacer un requiem serio Despegue el pájaro Del cementerio Silvas, dame y si vas Y no tragas más mentiras Ibas y derivas Que no traen tu frente arriba Y si no quieres sufrir Cubrir tus cien de heridas Sonrisas por cumplir Sublime la otra vida Y silvas, dame y si vas Y no tragas más mentiras Ibas y derivas Que no traen tu frente arriba Y si no quieres sufrir Cubrir tus cien de heridas Sonrisas por cumplir Sublime la otra vida Ya se viene Cátalo, atrápalo Rápalo pariendo 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 El lago de los cines En tu cara es el momento Cátalo, atrápalo pariendo J.N.A. 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 Tu cara es el momento Los posteas Rápalo pariendo Rápalo pariendo Tu cara es el momento ¡Gracias!